Martes 5 de septiembre del 2023 Miércoles 6 de septiembre del 2023 Jueves 7 de septiembre del 2023 Día tras día, Contracorriente realizó una investigación periodística a este padre de la patria que esta noche saldrá del anonimato por aprovecharse de todos los peruanos Usted está mochando el dinero de todos los peruanos para pagarle a una persona que no viene a trabajar al Congreso Tranquilo, no, 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 no Pero eso no le parece grave No, 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 no Mira estas fotos Exclusivo, el mochador de fondos públicos del Congreso ¿No le parece esto descarado, señor? Está utilizando los recursos del Estado para trabajar o hacer trabajar en su instituto a sus trabajadores de confianza Con la región Junín, sí, juro David Julio Jiménez Heredia Congresista por Fuerza Popular Electo por Junín Dueño del Instituto Privado Franklin Roosevelt En Lima Imágenes exclusivas Una historia, todo indica Delictiva Y que tiene también como protagonista a su trabajadora parlamentaria La mujer que le cobra al Congreso a usted Pero en realidad trabaja para el instituto de su jefe congresista A todas luces un aprovechamiento de los recursos del Estado para fines privados Estamos dentro del delito de peculado de uso Una completa investigación periodística con imágenes de un paciente seguimiento y llamadas Esta noche y solo en Contracorriente Todos los peruanos burlados por este congresista El jueves pasado calentó su curul con bostezos Así se gana El dinero de todos los peruanos El congresista Fujimorista David Jiménez Y no lo hace solo Ella es Ángela Noblejas Pomazongo Felices fiestas patrias Feliz Bicentenario Feliz Este video muestra que trabajó hasta el 28 de julio del 2021 en el instituto Franklin Roosevelt El dueño de este instituto David Jiménez se convirtió en parlamentario y la jaló para su despacho Sin embargo en lugar de trabajar para el congreso sigue trabajando para el negocio privado de su jefe congresista en el mismo horario físicamente Pero ahora no le paga el instituto de propiedad de su jefe sino le pagamos todos con nuestros impuestos No está en su puesto de trabajo en el lugar que le corresponde en el horario que le corresponde La jornada principal que está señalada en ese contrato de trabajo para el Parlamento de la República está siendo totalmente vulnerado Es un contrato fantasma ¿Qué opina de aquellas personas que son peores que los mochazueldos como usted? Eh Por tres días consecutivos un seguimiento periodístico de contracorriente captó el ingreso de la trabajadora parlamentaria al instituto privado de su jefe todo en horas en las que debía cumplir su contrato laboral con el Congreso es decir entre las nueve de la mañana y las cinco de la tarde Observe martes cinco de septiembre del dos mil veintitrés nueve y veinte de la mañana ella ingresa al que sería su verdadero centro de trabajo luce un saco guinda ese mismo día se retiró del instituto con el parlamentario David Jiménez ambos abordaron la camioneta de alta gama del congresista eran las seis con cuarenta y ocho de la tarde las imágenes lo desmienten al segundo día de verificación el miércoles seis de septiembre último la camioneta del congresista llegó a su instituto rúzbel ubicado en la cuadra veintitrés de la avenida arequipa eran las diez y veinte de la mañana a las doce con cuarenta de la tarde de ese miércoles desde nuestra posición encubierta registramos al congresista David Jiménez saliendo de su instituto privado a esa hora debería trabajar para el congreso pero caminaba con dirección a la zona de rizo en lince el tiempo pasaba el equipo no relajaba la vigilancia a la una con veinticinco de la tarde la mujer que también debería estar trabajando en el parlamento salió del instituto del congresista caminaba sonriente con este hombre miraba a todos lados es evidente que no es en el congreso sino en el negocio de su jefe donde cumple su jornada laboral pagada por usted a esa hora como manda la rutina se iba a almorzar comió se paró pagó la cuenta y se regresó a trabajar donde quiere su jefe existe una convivencia es decir un pacto entre ambos de que ella realice labores en el propio instituto privado en el cual el congresista es dueño el propio congresista es dueño y que él simplemente la contrate es decir reciba una remuneración por parte del estado en la cual todos nosotros ponemos ahí nuestros dineros a través de los impuestos para un fin privado y eso es claramente un delito de pecula odioso no le parece esto descarado señor está utilizando los recursos del estado para trabajar o hacer trabajar en su instituto a sus trabajadores de confianza no señor usted dígame quiénes son señor ángela nobleja no es su trabajador de confianza si 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 regresemos al seguimiento el mismo miércoles 6 de septiembre último después de salir al mediodía rumbo al INSE el congresista volvió a su instituto eran las 3 y 12 de la tarde llamamos al despacho del congresista y así justificaron su ausencia ¿qué tal? buenas tardes es la oficina del congresista David Jiménez así es ¿cómo está? estará el congresista él en este momento ha salido está en una en una reunión uy en una reunión se encuentra sí no tiene hora exacta quizá hoy ya no me recomendaron también hablar con una señorita angelita angélica ¿se encontrará ella? no ella es asistente ella también está con el congresista ambos estaban dentro del instituto nuestra colaboradora llamó además ese mismo miércoles al celular personal de la trabajadora parlamentaria simuló ser una estudiante con deudas eran las 4 con 5 de la tarde adiós buenas tardes hola buenas tardes usted es la señorita ángela noblejas yo estudio farmacia en el instituto Roswell y y estoy preocupada porque en verdad no no tengo plata para seguir pagando la matrícula no quiero atrasarme el pago es sin cuotas justamente para que no pague la matrícula la trabajadora parlamentaria contratada como técnico con un sueldo de 6 mil soles estaba atendiendo el negocio privado de su jefe congresista con esta respuesta ella misma se sepultó estoy a partir de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 5 de lunes a viernes a menos que salga de comisión de viaje pero es posible que estoy acá señorita en que oficina avenida Arequipa 23 49 Digo su nombre nada más si señorita o sea digo como la señorita Ángela la administradora si señorita ya le van a indicar donde es en que oficina cuando indique están vigilantes era horario completo no para el congreso sino para el instituto incluso dijo la dirección exacta encima afirmó ser la administradora ese miércoles 6 de septiembre nuestras cámaras tuvieron la toma final a las 6 y 55 de la tarde el congresista salía sonriente después de una larga jornada de trabajo en su negocio todo pagado por los peruanos detrás su asistenta consentida todos al Mercedes y chao al día siguiente jueves 7 de septiembre repitieron el plato llegaron juntos a las 9 y 44 de la mañana con todas estas pruebas lo buscamos en el congreso congresista ¿cómo está? muy buenas tardes ¿qué tal? ¿estos días qué actividades ha estado haciendo congresista? ya estos días este estamos pues en las sesiones en las comisiones que tenemos nosotros claro desde su despacho imagino acaba atendiendo todos los los requerimientos las peticiones las peticiones de los ciudadanos así es así es así es congresista ahora una consulta ¿qué opina usted de los mochasuel son personas que deben ser procesadas y juzgadas en el poder judicial entonces eso es muy importante para que se siente jurisprudencia dentro de nuestra legislación ¿y qué opina de aquellas personas que son peores que los mochasueldos como usted? ¿cómo? ¿sabe de lo que le hablo? no, 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 no sé ¿de qué? congresista ¿a qué se dedica en estos últimos días? yo a trabajar en la oficina a atender al público y su asistenta Ángela Noblejas ¿a qué se dedica? ella se dedica ahí a la ¿cómo se llama? a la ahorita está en la oficina ¿la oficina? acá en la Zangaro ¿todos los días para ahí? sí, ahí está ahorita lo puedo ir a buscar ¿sí lo encuentro ahí? sí, ahorita ahorita lo puedo buscar ¿ayer la iba a encontrar? sí, ahí es que sale ¿a dónde? hace diferentes cosas ¿por qué nos miente descaradamente congresista? ¿por qué le miente al ciudadano? usted también es un mocha sueldos pero de todos los peruanos ¿sabe por qué? ¿por qué? ¿tú no me puedes no me puedes decir esas cosas por favor ¿por qué no? porque está bien que sea periodista lo que sea ¿no? pero no puedes no puedes decir esas cosas déjeme explicarle déjeme explicarle tengo esto un seguimiento periodístico congresista ¿ya? usted y su asistenta Ángela Noblejas ingresando al instituto sí, sí es mi instituto es mi instituto es mi instituto en horarios que debería en horarios que debería estar en el trabajando para los peruanos también nosotros también nosotros podemos asistir en forma virtual estoy a partir de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 5 de lunes a viernes trabaja de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde acá en la oficina no señor en el instituto que usted del cual usted es dueño usted está mochando el dinero de todos los peruanos para pagarle a una persona que no viene a trabajar al congreso tranquilo no, no, no eso no le parece grave no, no, no señor mire estas fotos mire acá acá está usted no le parece esto descarado señor está utilizando los recursos del estado para trabajar o hacer trabajar en su instituto a sus trabajadores de confianza no señor señor usted dígame quiénes son señor Ángela Noblejas no es su trabajador de confianza sí, sí, sí conversar pero ya ya te estoy diciendo ya te estoy diciendo deténgase a conversar por favor mire señor le estoy mostrando acá las fotografías señor mire por favor congresista responda responda a sus responda a sus electores por favor a sus electores mire mire señor está usted en su instituto acá está su asesora todo el día se la pasa ahí señor no, no, no ahorita te digo por favor anda visítale y conversa con ella ¿qué explicación le puede dar a todos los peruanos? de hecho la señorita está en la oficina es una explicación coherente esa es uno y dos que tú puedes ir y preguntarle no me preguntes a mí muchísimas gracias a sus electores a los electores le decido muchísimas gracias esto es una burla señor congresista de verdad de verdad